En Bocapi, en Paciencia, dicen que ya le van a hacer una oferta, pero como vence el 30 de junio y tienen unos días todavía, argumentan que aún no ha vencido el plazo. Por supuesto que hay ansiedad, hay impaciencia, pero todos son optimistas en que se van a poner de acuerdo. La pisa de Javi García. Y la salida por intermedio de Figal. Mete Figal, pica Villa, domina Villa, le quedó Chimino. Se la tira por el costado, mete Chimino, pega Villa, lateral que corresponde a Arsenal. Llegamos al minuto 35.